Cuando tiene bastante agua, está bonito el agua, ¿verdad? Sí. Y acá en el Calicante también. Y acá, mire, allá es donde vivía el abuelito Román con sus hijos, ¿verdad? Digo que ese carrito es un castillo donde vivía mi abuelito. Sí. Y tienes la corona, abuelito. ¿Por qué quieres ser rey? No, no más no te gaste. Es un resbaloso, ¿sí? Roberto, Roberto. No, Roberto, vengan. Sí, Roberto, está cabrón. Los recuerdos de que están bonitos, ¿eh? Cuando está bonito es cuando vamos a agua. Ajá. Aquí teníamos los abuelos, Matias. Sí. Aquí a Sina, en estos parquecitos. Sí, mira. Y aquí era donde veníamos con la batea a lavar el agua, a sacar el agua. Ahí nomás. Qué vida de andar sacando oro por... Trabajando, ¿cómo la ve? Y luego, ahora, esta huerta que es de Manuelito Luna, la compró Javier Chávez. Ajá. De María Luis. Sí. 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 Sí, sí. Siembra. ¿Ellos? Ellos. Sí. Para acá vivía María. María Chávez. Hay para ahí, por ahí. Sí. Gracias. y yo la hizo porque es la cifra. Sí. No más que yo soy... Yo soy recontrada de las penas. Ah, que bien, mejor. También es muy bien. Y luego, ¿qué tal? El de don Manuel y mi papá y se le hiciste aquí allá arreglar. A mi crucero. Acá se habla. Manita, manita. Ha, ha, ha. Ya, está la llorería... No. No, yo lo voy a dejar de allá. No, yo lo voy a dejar en casa. Y así... No, yo lo voy a dejar. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y acá de qué eran, Lica? Ahí era, yo creo que era la cocina de tu abuelita, José, que tenía, ¿cómo se dice? Ah, aquí se ponía, ponía lumbre, ahí sí, eso se llama cornisa. Ah, ok. Porque se ponía lumbre, sí. Ajá. ¿Qué grande era eso? Como una... Lo de la hacienda, ¿verdad? Ajá. Muy bonito, Lica. Digo, muy buen tamaño de... De casa y todo. Ajá. Ajá. Ya todo. Todo, sí. Se los caigan mal. Y esto, ¿de quién se quedó siempre? ¡Ay, Lica! Ahí está una víbora. ¡Oh, my God! Sí, serio. ¿Y esa? Toma el video. No, ¿por qué nos vamos? ¿Una víbora? ¡Aquí anda! ¿Es el cascabel o no? No sé, no sé. Bueno, yo iba a correr y lo tomaré. Es que... Hay muchas caseras, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es? Esa, mira. Ay, mira. Ay, cuida. No, sí, es casera. Es casera. Esas, esas. Mírele. Aquí te hubo. Mírele, ahí se bajó. Es casera, yo creo. Sí. Ay, Dios. Ya se andó en el agua también. Sí. Sí, se andó. No, no. Pero digo, qué buen tamaño de... ¿Talzona? Amplio, ¿verdad? Sí. A mí me platicaba... Es como chimenea, ¿no? Sí, decía Catalina que corniza. Sí, ahí se ponía lumbre. Entonces... Era grandísimo, ¿verdad? Y tenía placa, ¿o qué? Y las muchachas cosas eran... Doña Lupe y Nico y quién más. Pero imagínense la fecha para hacer esto. Con permiso, mi hijo. Y dice que aquí se... No, se tornó en serio un río. Oye, José, aquí se hizo... Ya ves que se casó tu papá con tu mamá. Aquí fue la... Vota. Aquí me platicaba, don Melitón, que había sido el baile aquí en el patio. Está bien amplio. Sí, pero hace el tiempo que hay chulada. Imagínese, y todo arreglado. Y en mi casa. Todo bonito. Oye, este viene siendo el granjel y pedo, ¿o no? El granjel. Y va. Uy. La raíz del granjel. Y te digo que los vagos rayan y rayan. Sí, sí, sí. El granjel con la raíz. Y está muy bonito. La raíz es para la diabetes. Lo que sí se... No, lo que sí se ha caído es esa barca, ¿verdad? Esa barca. Y ese cuartito. Y ese cuartito. Y ese cuartito. Y ese cuartito.